Muy buenas Cazalagro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otros jueguecitos de Webnety, que esta semana por si no me seguís en Twitter podéis seguirme en Twitter y voy a sortear dos copias. Tiene cross safe, por lo tanto vamos a conseguir en media ahora vamos a poder conseguir dos platinos, lo que sí hay que comprar las dos versiones, hay que comprar la versión de play 4 y la versión de play 5, primero tenemos que jugarlo en la versión de play 4 y al abrir la versión de play 5 nos vamos a setting y automáticamente si le damos a cross safe nos va a saltar el platino también, el platino de la versión de play 5. Os voy a explicar, porque quizá este es el juego, primero lo que tenemos que hacer es vamos a setting y le damos a skip animation on, a ver cuidado porque ahora mismo van a meter un parche nuevo con el tema del dinero, porque ahora mismo si os quedáis con cero de dinero vais a tener que ir a los ajustes de la consola y vais a tener que eliminar el guardado, así que primero lo primero, primero, primero de todo lo que tenéis que hacer es, yo tengo varios dinero, yo tengo mucho dinero pero para explicaros a vosotros realmente lo que hay que hacer, le damos a la cruceta del centro grande, le damos a comprar una cosa de cada, porque vamos a tener dinero para comprar una cosa de cada, le damos a la cruceta del medio de nuevo, le damos a la X, muchas veces hasta que hagamos el producto, le damos luego L2, R2, hasta ahí bien, primer punto hecho, probablemente tengamos más huevos y tengamos leche que todavía no habremos gastado, pero no importa, le damos a R1, le damos a la X, haremos diferentes croissant, cada vez que le damos una vez a la X nos hace el croissant automáticamente solo, hay que hacer los croissant, cuando hagamos todos los necesarios, todos los que podamos hacer la primera vez, nos vamos a hacer los croissant, metemos todos los que podamos, le damos al círculo, le damos al círculo, van a haber dos cambios de colores, un primer cambio de color, este no se puede sacar, y un segundo cambio de color, vale, en este mismo momento le damos al cuadrado y sacaríamos todos los, sacaríamos todos los, todos los croissants y nos vamos otra vez al R1, entonces ha entrado una persona a la tienda y si leemos, arriba nos pone, hola quiero dos croissants, es muy importante que le demos el número de croissants, ya que si le damos más, vamos a desperdiciarlo y si le damos menos, nos vamos a llegar al dinero que nos da, así que le damos 2 y nos dan 48, por ejemplo, en esta ocasión, vale, le damos al círculo y se lo vendemos, y ahora con ese dinero que nos van a dar, nos vamos de nuevo a repetir la acción en este punto, vale, primero intentar conseguir mucho dinero, vale, primero tenemos que conseguir todos los trofeos, primero vamos a tener que conseguir todos los trofeos de conseguir mucho dinero, vale, os lo voy a enseñar, os lo quiero enseñar porque es muy importante, vale, que no os queréis sin dinero, porque si no es un coñazo, vale, primero probablemente tenéis que hacer los de aquí abajo estaría, vale, preparar esta cierta cantidad de, vale, esto es el primer R1, preparar diferentes cantidades de materiales, luego vamos a tener que hacer muchísimos, muchísimos croissants, vale, así que no vamos a tener problemas, vamos a tener que vender, vamos a tener que vender luego 15 veces croissants o 16 veces croissants, que no vamos a tener problemas, pero el último trofeo que vamos a dejar es el de quemar, ¿por qué? porque si nos quedamos sin dinero vamos a tener que repetir todas las acción que os he dicho, vale, así que intentar dejar los trofeos de quemar para el último, y una vez que ya nos quiere solo el de quemar, metemos los croissants que tengamos hecho, le damos al círculo, dejamos que pase el tiempo, se estará haciendo, se estará haciendo, vale, se haría, se haría ahora un punto más y ahora hay que esperar y en el siguiente cocción, vale, le damos al círculo y le damos al cuadrado y ya nos contarían como que esos están quemados, vale, y luego lo que tenemos que hacer automáticamente es, nos vamos a la versión play 5, nos vamos a la versión play 5, le damos a setting, le damos a cross save, le damos a process y automáticamente nos saltaría el platino, así que es un platino o en este caso dos platinos de media hora, 30 minutos aproximadamente, para mí quizás ha sido un poquito más coñazo hasta que le cogí un poco la dinámica, pero con esto que esta foto que os acabo de dar no creo que vayáis a tener ningún tipo de problema, así que si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y pasaros por twitter que hago sorteos semanales una o dos veces para los diferentes jueguecitos de webnetis, etcétera, etcétera, que son platinos muy fáciles, de bigane, de santanju, de muchísimos muchísimos sorteos de platinos rápidos, así que nos vemos en los próximos vídeos, adiós y